Buenos días, vamos con el tema 11, identidades medievales en la península ibérica. Como siempre empezamos por los conceptos que vamos a aplicar para el desarrollo de este tema, que como pasó con el tema de mentalidades, pues claro, no hay prácticamente casi bibliografía o hay muy poca bibliografía. De manera que tuve que echar mano de mis propias investigaciones en general sobre la formación de la nacionalidad galego-portuguesa en la Edad Media, pero que también aproveché la preparación de este tema para vosotros para hacer una historia más comparativa sobre cómo se forman las nacionalidades medievales en la península ibérica. Decía, primero concepto, digamos que hay toda una tradición de distinguir entre nación y nacionalidades que viene ya de finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX y que está formada en la Constitución Española en 1978, donde se propone el término de nación para España en el término de nacionalidades históricas para Alicia, Euskadi y Cataluña. En fin, en general, se entiende por nacionalidades las naciones sin Estado. Y las más importantes, las más claras, las más completas, en la península ibérica, que son esas tres a las que he hecho referencia. Después veréis que uniremos también Castilla a ese proceso de formación nacional. Pues todas ellas tienen en común la península ibérica, que son soporte de un idioma propio, o que el idioma propio, mejor dicho, acompañó al proceso de formación nacional a lo largo de la Edad Media. Yo, en todo caso, siempre aplico el término de nación, nacional, nacionalitario, si queréis, a todos los periodos históricos, ¿no? Pues siguiendo a Marx sobre el uso del concepto de nación en los textos de Marx, así menos conocidos, de tipo periodístico, de historia inmediata, diríamos, etcétera, pues él utiliza para todas las épocas históricas y sería lo justo para no estar peleándonos por términos. Si es nación, si es nacionalidades, si es región. Bueno, que en ese caso, pues hay más proceso en cuanto a lo que es región y a lo que es nación, nacionalidad, o que tiene, pues eso, una dimensión que lo separa del, que va más allá del mero hecho de cómo decía Caro Baroja, el hecho de la región a la Edad Media. Bueno, ¿qué empleaba ese término Caro Baroja? Porque, bueno, estábamos en el franquismo y no podía decir otra cosa. Fue uno de los pocos científicos sociales que le dedicó un tiempo a este tema de la formación de las nacionalidades históricas en la península ibérica. Más recientemente, las ciencias sociales le han puesto, digamos, de moda el uso del término identidad aplicado a estos fenómenos de tipo nacionalitario o étnico. Es muy interesante porque nos obliga a, de acuerdo con lo que significa el término de identidad colectiva, nos obliga a relacionar la parte objetiva de la parte subjetiva de los fenómenos identitarios. Es obvio que en esta lección me gustaría, pero no falta tiempo, y al final dedico mi atención a las nacionalidades principales, porque me gustaría, digo, hacer lo mismo con las regionalidades, como decía Caro Baroja, es decir, con las regiones. En España hay 17 comunidades autónomas, hoy en día, y la mayor parte de ellas tiene su identidad, nos remite a la media, no solo las cuatro nacionalidades importantes, sino también regiones tan importantes como Andalucía, como Aragón, incluso la propia Valencia, o Extremadura, o las Islas Baleares o las Islas Canarias, pero en fin, vamos a centrarnos en los casos más complejos y también más influyentes para bien y para mal, según el punto de vista político de cada uno en la historia de España. Bueno, veremos que es pertinente tratar este tema en un curso sobre historia medieval, de los reyes hispánicos, porque si algo se puede demostrar empíricamente con toda claridad, es la sincronía cronológica entre lo que es la formación de las nacionalidades medievales y lo que es la formación del feudalismo, es decir, siglos XI, XIII, si estamos hablando del feudalismo pleno. Es decir, también, que dentro de nuestra opción historiográfica por los enfoques globales, hemos encontrado la clave explicativa de cómo se forman las nacionalidades medievales entre nosotros en esa relación que existe entre la sociedad y la cultura y, mejor dicho, la sociedad y la lingüística, ¿no? Es decir, una especie de sociolinguismo que aplicamos que no tiene que ver, más que en la palabra, con lo que se entiende normalmente, que es un concepto totalmente empírico para los filólogos y aquí estamos hablando del sociolinguismo como un concepto teórico explicativo de la formación de las nacionalidades medievales. Por lo tanto, como ya ha quedado claro en lecciones anteriores, no le vamos a conceder a la instancia política mayor importancia, mayor relevancia en esto de la formación de las nacionalidades históricas, si acaso con una relativa excepción en lo que toca a la nacionalidad castellana. Evidentemente, los fenómenos nacionalitarios atraviesan los modos de producción desde la edad media hasta hoy en día, por algo es y, desde luego, una de las razones es que no dependen del ámbito político, en el que la fluidez de los cambios son extraordinarios. Ni siquiera dependen de los cambios de un modo de producción a otro, por mucho que, claro, el concepto de nación que aplicamos, que es histórico, pues cambia según cambian también las diferentes formas de producción. Claro, lo más importante es tratar el tema en la época medieval porque es cuando nace la mayor parte de las identidades nacionales nacionales en Europa. Entonces, esto lo vamos a aplicar para dar ejemplo a la península ibérica aquí. La historiografía española no ha prestado hasta ahora prácticamente atención a este fenómeno. Por dos motivos iba a decir, pero vamos a referirnos a algo que, por poco que hayáis aprendido de historiografía, sabéis, hay una historiografía tradicional de ámbito político, militar, narrativo, diplomático, institucional, etcétera, y hay una nueva historia representada por la escuela de Anález y el marxismo. El primer caso, obviamente, solo interesó el estado-nación desde el punto de vista de esta temática de las identidades nacionales, entre otras cosas porque el positivismo es fruto del nacionalismo de Simononi, que está emparentado con él y que está emparentado con él. Y después incluso los nuevos historiadores de la economía y de la sociedad, pues tampoco han tratado el tema. Es decir, simplemente como pasa en otros aspectos que tienen que ver con la revolución historiográfica del siglo XX, simplemente a la hora de investigar se adaptan al contexto político. Entonces vemos que cualquier manual de historia medieval de España, pues se refiere, para distinguir en el territorio los estudios económicos sociales, pues toma como referencia, se refiere a reinos y coronas. Es decir, bueno, en un caso se busca algo de síntesis, pero de toda manera se adaptan al esquema de la historia positivista, de la historia tradicional, que como decíamos, en general, digamos, destaca desde el punto de vista de lo nacional, el fenómeno de estado-nación. Entonces tenemos este problema, de que esto, si lo buscamos en las investigaciones sobre la economía y la sociedad en la edad media, no lo encontramos. También porque supone una complejidad grande tener que tratar con varias especialidades a la vez, porque para estudiar el fenómeno nacional en cualquier periodo histórico, y concretamente en el periodo medieval, hay que hacer historia económica, historia social, historia de las mentalidades, historia política, historia cultural, sobre todo lingüística, etcétera. Entonces, en ese sentido, eso va a contrapelo de la fragmentación historiográfica que se produce, aunque eso no fuera la intención, también gracias a los descubrimientos de nuevos territorios para los historiadores por parte de la historiografía renovadora del siglo IV. Por lo tanto, es difícil encontrar bibliografía. Yo haría una relativa excepción con el manual de la época medieval de la colección de la historia de España, la editorial Alfaguera, redactado por José Ángel García de Cortázar, que le dedica un apartado, unas páginas, no creáis que mucho más, a las comunidades lingüísticas, porque es consciente el autor, de alguna manera, que tiene algo que ver con la historia que está pasando en las edades medias en los diferentes territorios peninsulares. Pero bueno, se trata, de todas maneras, de un manual, pues ya de los años 80, ¿no? Pero ya digo que lo que vino después no ha quedado en ese sentido, más bien se ha quedado por debajo del interés así relativo que García de Cortázar había mostrado sobre esta temática de los fenómenos nacionalitarios en la península ibérica ligado a las lenguas romances. Conclusión para la península ibérica, las variedades de feudalismo sumadas a las variedades lingüísticas producen las nacionalidades medievales en la península ibérica. Ya vimos en los temas anteriores como en la península ibérica el peso de la geografía, de la economía, de la sociedad ha generado el peso tan diverso de la geografía, de la economía y de la sociedad en el espacio peninsular ha generado lo que se llamó ya desde hace tiempo en la historiografía el particularismo, el particularismo de la historia hispana. Es decir, la tendencia constante en momentos de cambio a encerrarse la sociedad, la economía, la política en determinados territorios, la mayor parte de las veces estancos respecto a los territorios vecinos. Y eso es así desde la caída del imperio romano hasta la transición al liberalismo en la península ibérica. Eso ya lo vimos, no quiero insistir, lo que vamos a ver ahora es cómo ese proceso de particularismo hispano genera nacionalidades específicas durante la plena Edad Media. Como consecuencia también, no sólo de los cambios económicos sociales en un contexto geográfico muy diversificado, sino también de la evolución del latín vulgar a las lenguas romances, que se adapta como un guante a los cambios que hubo en la propia evolución del feudalismo, lo que se llaman feudalismos regionales. Bueno, hay una distinción muy importante. Cuando los hispanos hablan ese latín popular, ese latín vulgar, no tienen conciencia de estar hablando una lengua distinta de latín. Simplemente es una lengua popular, en fin, un latín como deformado por las influencias indígenas y otros factores, etcétera, pero no tienen esa conciencia que sí es clara en el caso de las lenguas romances. Ahí sí que es claro de que en cada territorio a los que vamos a hacer referencia de la península ibérica será, cuando hablamos del concepto de mentalidad, ese quinto componente al que hacía referencia. Es decir, que las propias prácticas soportan una mentalidad distinta. Si hablas un idioma distinto, y mucho más en el caso del norte peninsular, estaba atravesado por el camino de Santiago, ¿no? Y entonces, por ahí, pues, pululaban pueblos muy distintos, que hablaban lenguas muy distintas, como está muy claro en el Códice de Calistino. Y entonces se tiene una conciencia, vía experiencia práctica, de que uno forma parte de una nacionalidad distinta. Bueno, nación, ya sabéis que en la época medieval es donde uno nació, simplemente, viene de la romances, pero bueno, algo de verdad hay, eso, obviamente. Entonces, ¿qué quiero deciros? Quiero deciros que ese particularismo, en un momento dado, genera lenguas y nacionalidades distintas. Y eso, además, va a ser para siempre. Bueno, nada es en la historia para siempre, pero, por lo menos, para varios siglos. Los que, pues, todos los siglos que han corrido desde el siglo XI hasta el siglo XXI, que no es poco. Veremos qué pasa en el futuro. Ya de entrada, es decir, volveremos sobre eso, que en la alta edad media cristiana se generaliza la lengua romances como habla, es decir, en las prácticas orales, de la comunicación social y en la plena edad media se produce, junto con la transición al feudalismo, la transición del habla, la fala, como decimos aquí en Galicia, del habla a la escritura. Es decir, el paso a la escritura de la lengua popular, de la lengua romance, es coetánea con el feudalismo pleno. En fin, distinguíamos entre nacionalidades y regiones en la península ibérica desde el punto de vista histórico medieval. Y una de las razones, probablemente la más importante, porque encierra a otras razones, son las lenguas diferentes. Y partimos con el derecho que, y de la experiencia práctica, de que el mayor factor de diferenciación social entre nacionalidades en la península ibérica es, sin duda, la lengua, ¿no?, que ha generado comunidades de nuevo tipo, porque no se conocían antes de la plena edad media, comunidades de nuevo tipo, de tipo nacionalitario, de muy larga duración, ¿no?, que llega esa duración hasta hoy en día, ya veremos, decíamos que pasa en el futuro. ¿Cómo se produce la formación de la lengua romance, es decir, de esas lenguas propias en esos espacios que generan las nacionalidades medievales? Bueno, pues se trata, es la consecuencia de lo siguiente, es decir, en algunos espacios peninsulares se ha dado un mayor grado y una mayor duración de interacciones sociales en un espacio relativamente homogéneo que ha generado unas fronteras lingüísticas y sociales paralelas, ¿no? Bueno, a mí, si alguien me pregunta hasta dónde llegaban los límites del reino medieval de Galicia, pues claro, aparte del norte de Portugal, normalmente esa pregunta viene por la parte oriental del reino de Galicia, pues digo, pues hasta dónde llegó el gallego hablado y el gallego escrito, es decir, que se incluye la parte occidental de Asturias, la parte occidental de León, el Bierzo, principalmente, y que todavía, pues, se siga hablando el gallego, al menos en el Bierzo, y hay reclamaciones de que la Junta de Castilla y León lo promueva, más o menos lo está haciendo, no sé cómo estará eso en este momento. Fernando el Católico, en un viaje armado a Galicia para resolver los conflictos que tenía con el conde de León, al llegar a la conferrada, dice en las crónicas, que dijo, estamos en la puerta de entrada al reino de Galicia. Hasta allí llegaba y hasta donde llegaba al reino de Galicia, llegaba el idioma y llegaba también cierto grado de homogéneo social que se ve también al final de la Edad Media con mucha claridad, porque la revuelta Irmandiña incluye la parte oriental de Asturias y el Bierzo, ¿no? Una de las grandes hazañas de los irmandiños fue derrocar, perseguir al conde de León hasta Ponserrada y derrocar su castillo, dando frontera lingüística, frontera social y claro, todo eso se forma a lo largo de los siglos por esa interacción continua que no empieza en el siglo XI, sino que empieza desde el momento en que el latín vulgar que se habla en casi toda la península ibérica se va diferenciando regionalmente. Por lo tanto, esto es muy importante, porque si decimos que el mayor factor diferencial de las nacionalidades medievales en la península ibérica son las lenguas, hay que añadir a continuación que esa identidad nacional que le viene de las lenguas romances es una identidad social, eminentemente popular, porque en la transformación primero del latín clásico latín vulgar y del latín vulgar a lenguas romances en todo lo que es un fenómeno de abajo arriba, un fenómeno eminentemente popular, lo cual, bueno, resta importancia desde el punto de vista de la creación de formaciones nacionales de muy larga duración, resta importancia al fenómeno ya más elitista que se produce, que es la lengua romances en la administración y en la literatura, o las instituciones específicas que sobreviven a lo largo de la Edad Media bajo esas coronas acumulativas a las que hicimos referencia en la lección anterior, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una identidad de origen popular y que abarca conjunto de la sociedad, no solamente a unas élites, de hecho, la lengua de uso habitual en la Edad Media en cada una de esas nacionalidades generó una literatura propia menos en el país vasco. Y eso no quitó, digamos, dimensión ninguna ni fortaleza a las identidades nacionales que se formaron, justamente, porque en el país vasco es una de las más fuertes y de las que nos ha alcanzado hasta el día de hoy, como bien sabemos. Bueno, sobra decir, con todo lo que estamos comentando, de que no existe correspondencia entre las nacionalidades aníbales de la península ibérica y los estados que se sufren, siempre más inestables, siempre más inestables y más superestructurales, ¿no? Donde se produce este fenómeno de tipo nacionalitario es en el norte de la península y no en el sur, simplemente estas nacionalidades se extienden hacia el sur, una y más que otra, según fuera el papel de cada una de esas nuevas entidades socioculturales en la reconquista. Porque, claro, ¿qué pasa en el sur? Y en el sur me refiero al sur de Toledo, ¿no? Que se gana toda esa mitad de la península ibérica, que se gana el Islam en el siglo XIII. Pues pasa, simplemente, que durante la plena Edad Media, que es cuando se completa el proceso de formación nacional en los reinos del norte, esa mitad sur de la península ibérica estaba bajo Al-Ándalus, ¿no? Y en todo caso se desarrolló como reinos de taifas, ¿no? Pero de todas maneras no vivió el proceso que conocemos en el norte peninsular, de feudalismo cristiano occidental, por un lado, y de formación de lenguas romances surgidas de la segmentación del latín medieval. Por lo tanto, la mitad sur simplemente fueron receptores a partir del siglo XIII de la expansión de los reinos del norte y de las nacionalidades históricas que se generaron durante la Alta Edad Media cristiana y la Alta Edad Media cristiana en el norte peninsular. Bueno, nos estamos refiriendo, obviamente, a cuatro nacionalidades medievales surgidas en el norte peninsular, que son Galicia, Cataluña, País Vasco y Castilla. Todas surgen de abajo arriba, tanto en lo que toca a formación del feudalismo como a formación de las lenguas romances y en general el poder político ha jugado un papel subalterno con una relativa excepción en el caso de Castilla porque a diferencia de las otras tres se trata de unas nacionalidades una nacionalidad de tipo expansivo, al contrario de las otras tres que son también consecuencia del encajonamiento en los reinos del norte como consecuencia del avance de la recondista. Bueno, decía que no se corresponden nacionalidades medievales con estados y más bien lo que pasa es que cada nacionalidad que se va formando pertenece a monarquías diferentes. En el caso de Galicia, pues desde el siglo VI, pues ya en la época del reino visigodo de Toledo, pues pertenece al reino de Toledo, después a Asturias, después a León, después a Castilla y a partir del siglo XII, la Galicia del Sur se separa, constituye el reino de Portugal y entre el siglo XII y XIII, tan fundamentales para el proceso de transformación de las lenguas romances en lenguas escritas, pues durante ese periodo pleno medieval, la nacionalidad gallega habría que llamarla gallego-portuguesa, en realidad, y se sigue desarrollando al margen de la pertenencia de la Galicia del Norte, lupense, a la corona de Castilla, y de la Galicia del Sur, bracarense, a la corona de Portugal, generada a partir de la independencia del condado de Porto, del condado portugalense. Pero eso es lo normal en otros casos. Cataluña, durante la Alta Edad Media, los condados catalanes pertenecieron al Imperio Carolegio, hacia la monarquía francesa, y a partir del siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XV, a la monarquía de Aragón. Después, el País Vasco, pues ya no dos, sino tres estados, porque pertenece un inicio al Reino de Navarra, después al Reino de Castilla, a partir del siglo XIII, y en todo ese tiempo el País Vasco francés dependía del Reino Franco, incluso en algún momento como parte del ducado de Aquitania al Reino de Inglaterra. Ahí tenemos una nacionalidad que se desarrolla a lo largo de la historia bajo tres coronas, tres reinos distintos. En el caso de Castilla decía que es un poco también eso una relativa excepción, porque generan su propio estado para la expansión a cuenta de Alhándanos, como hizo el condado de Aragón transformado en la corona de Aragón. Lo que pasa es que en Aragón no se generó una lengua distinta, sino que la lengua de Aragón acabó siendo también el castellano. Entonces, Castilla, que empezó siendo un condado del Reino de León, estuvo un inicio formando parte del Reino de Galicia, Asturias y León, y después genera un estado propio, como hizo el condado portugalense, y entonces es, digamos, protagonista de una corona acumulativa cada vez más plurinacional y más pluriregional. Bueno, esta es la relación entre monarquías y las cuatro nacionalidades medievales de la península ibérica, insistir, como ya dijimos, que si no dependen de los estados, pues ¿de qué dependen? Concretamente, la formación de las lenguas romances, que es lo que decíamos el factor principal de diferenciación comunitaria, colectiva, pues ¿de qué depende? De la formación del feudalismo y de la plena sintonía o sincronía que se produce en la plena Edad Media, cuando el feudalismo pasa a ser un feudalismo pleno y cuando las lenguas romances pasan a ser, no todas, las que corresponden a las cuatro nacionalidades históricas pasan a ser una lengua literaria, una lengua culta y una lengua utilizada para la vida administrativa, empezando por la vida feudal y terminando por la vida cortesana y por la documentación de la monarquía. Por tanto, lo que tiene de específico cada tipo de feudalismo que se desarrolla en los espacios cristianos del norte peninsular, lo que tiene de específico genera sociedades diferenciadas y lenguas romances distintas, a través de tres vías de interacción de tipo horizontal, al margen de toda la jerarquía feudal, que es muy importante valorarlas porque ese tipo de interacción a lo largo de siglos genera maneras distintas de hablar, siempre y cuando existan unos límites de tipo social que se reflejan en los límites de tipo lingüístico o viceversa, porque los dos fenómenos se dan a la ley. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo para hablar una lengua distinta? ¿Cómo una comunicación duradera, pero también intensa, en un espacio geográfico y social muy definido, ¿cómo se genera una lengua aparte? La comunicación de la lengua es, ante todo, es un proceso social, pero en un espacio definido, pues a través de seis vías. La primera, la red diaria romano o medieval, que se hace más densa conforme nos acercamos al momento de la revolución feudal. En segundo lugar, la iglesia como una red social, pensar en parroquias, pensar en misas, pensar en romerías, con toda la movilización frecuente, regular de gente para acudir a todos esos actos religiosos, todo lo que tiene que ver con los rituales y con la liturgia. En tercer lugar, hay que hablar de los mercados, ferias y ambulantes, que se mueven de un lugar a otro, entre ese espacio, que va a acabar siendo un espacio nacional. Primero, los mercados y las ferias rurales y ya en la plena Edad Media, pues a través de esos nudos de relación social que van a constituir la red urbana. En cuarto lugar, los sistemas de fortalezas. Bueno, Castellanía se llama en Cataluña, pero que, como sabéis, es uno de los atributos de la revolución feudal, de los alrededores del año 1000 y esas fortalezas, torres, palacios señoriales, en algún caso, pues son el lugar a donde había que acudir también periódicamente, a pagar las rentas, etc. Y servían, por lo tanto, de medio de comunicación. En quinto lugar está la cultura popular oral y los juglares que anteceden a los trovadores, que se mueven, pues también dentro, pues aprovechando la red viaria, la red eclesiástica, la red comercial, la red feudal de las fortalezas y de los palacios señoriales, para, constituyendo, pues una parte de esas interacciones que generan una lengua distinta. Y en último lugar, ya un poco posterior, ya en la plena Edad Media, cuando viene el refuerzo de la red urbana, porque en el momento que se fundan los primeros burgos, villas y ciudades, después, etc., en ese momento ya estaba generalizada en el uso hablado en el romance. Pero la ciudad le da un impulso definitivo, tanto al paso a la escritura de esas lenguas romances, como también asumiendo la hegemonía de esas lenguas para la comunicación puramente urbana o entre diferentes urbres. Bueno, y ahora vamos a ir un poco sintetizando las características que tuvo ese proceso de forma doble de formación feudal y lingüístico, cultural en cada una de esas cuatro nacionalidades medievales. Empezamos, obviamente, por Galicia. Bueno, por menos, porque estamos en Galicia y estamos también un poco hartos de que nos expliquen la historia peninsular desde el ámbito castellano, por mucho que la nacionalidad hegemónica finalmente fuera castellana, como también estamos hartos de que eso nos explique la historia medieval de Europa desde el punto de vista francés, por mucho que que el feudalismo clásico allí se haya desarrollado más. Bueno, empezamos por Galicia. En Galicia, también, ya lo hemos comentado en algunos de los temas anteriores, lo que tenemos es un reino social sin rey propio ni instituciones propias, como es común en la corona de Castilla. La corona de Castilla fue muy centralista y conforme fue absorbiendo reinos y territorios, fue eliminando sus instituciones propias y eso no solo afecta a Galicia sino también a Asturias y a León, todo eso ya lo vimos en el tema anterior y en el tema de bien. Allí en Galicia se produce el fenómeno de encajonamiento, queda la retaguardia, la retaguardia, el reino social de Galicia deja de ser fronterizo y por lo tanto se producen unas muy intensas relaciones internas en ese espacio del reino de Galicia fundado por los Suevos en el siglo V donde esa interacción se produce en la Alta Edad Media y también continúa en la plena Edad Media como ya dijimos, ya dijimos, la frontera entre la Galicia Norte y la Granicia Sur después de la formación del Reino de Portugal en este aspecto que estamos viendo de comunicación, de comercio no existe. De hecho, los propios digamos, señoríos tanto eclesiásticos como laicos tanto tenían patrimonio y vasallos los de Portugal en el norte y como los del sur de Galicia lo tenían en el norte de Portugal. Entonces, para los efectos del tema que estamos tratando hoy pues no existe la frontera en el río en el río Minium. Otra característica aparte de su carácter social sin casi incidencia del poder político de la nacionalidad gallega o gallego-portuguesa medieval es el carácter clínical de su feudalismo. En la tierra de Santiago en el siglo XII como Gelmires como el afrodispo Gelmires ejerciendo en la práctica de rey de Galicia pues la tierra de Santiago el obispo de Santiago es el mayor señorío feudal de la península ibérica y de manera que la nobleza gallega juega un papel subalterno pero presionando claro y lo cual entre una cosa y otra el peso hegemónico de la nobleza perdón del alto clero en la clase feudal y el empuje de la nobleza laica reduce al mínimo las tierras y ciudades de regalengo en Galicia como ya sabemos esto se explica primero porque la iglesia desde la época sueva establece una alianza muy estratégica con el poder suevo después con el poder de Isidodo con el rey de Asturias etcétera de manera que por ejemplo la red parroquial en Galicia ya tenía cierta importancia en el siglo VI por lo tanto hay un proceso de cristianización de las élites muy muy precoz el lugar probablemente de la península ibérica donde la conversión de las élites al cristianismo es más antigua después en el siglo IX como ya sabemos viene la invención del sepulcro del apóstol en lo que después sería Santiago de Compostela eso genera una durante siglos unas donaciones continuas por parte de los reyes de Asturias de León principalmente no sólo a la iglesia de Santiago sino a la iglesia episcopal que llega en su conjunto no sólo a la iglesia episcopal sino y sobre todo a los monasterios se creó una red enorme de monasterios ya en la en la alta edad media cristiana y después vino todavía el refuerzo del camino de Santiago que facilitó como vía de comunicación cultural y social pues que Galicia estuviera a la hora de la revolución feudal en los alrededores del año 1000 aparte de ser como ya dijimos el camino de Santiago un factor de conciencia diferenciada para los habitantes del reino social de Galicia bueno a partir del año 1369 una nueva nobleza trastamarista en Galicia eso pasa en toda la corona de Castilla incluso también en la corona de Aragón como como veremos está esta nobleza nueva trastamarista pues ejerce una una hegemonía violenta sobre la parte eclesiástica de la clase feudal y también una especie de re-feudalización respecto del mundo de los vasallos se apropia de de los señoríos eclesiásticos en la práctica terminando durante un siglo con la hegemonía de la iglesia en el feudalismo gallego y genera acaba generando las clases populares que tuvieron para eso el apoyo de la iglesia y también de la burguesía gallega ganando una reacción revolucionaria que llevó al poder durante dos años entre 1467 y 1609 la junta asunta general de la Santa Hermandad del reino de Galicia que fue la máxima expresión de la nacionalidad gallega medieval al norte del río Miño bien la la transición del latín vulgar al gallego romance solamente destacar que genera una lengua única desde el río Duero hasta el Cantábrico de manera que cuando Portugal el condado portugalense crea una monarquía propia en el siglo XII es ya demasiado tarde en el sentido de que tanto en lo que será después el norte de Portugal como la Galicia actual la Galicia lucense pues en ambos lados del río Miño era ya totalmente hegemónico el gallego como lengua oral entonces en ese sentido llegó tarde finalmente lo que hizo el nuevo poder portugués monarquico portugués pues ayudar a hacer suya en el ámbito político esa lengua que ellos habían construido con la Galicia del norte a lo largo de los siglos anteriores de los siglos finales de la Alta Edad Media por lo tanto durante los siglos 9 y 11 de la hegemonía oral del romance gallego y durante los siglos 12 y 13 pues se da el salto a la escritura con un grado de conciencia elevado en la historia compostelana en el siglo XII hay como es muy habitual en esa época en los textos en latín hay interpolaciones de palabras gallegas y una además muy significativa donde habla del donoso vocábulo es decir para referirse a la lengua gallega eso fue el primer autor hay varios de la historia compostelana que era un canónico de la catedral muy vamos a ver no era autóctono de Galicia y muy ligado a la realidad de la tierra de Santiago insisto el mayor señorío feudal en la Galicia medio alto por lo tanto tenemos ahí una transición a la escritura del gallego el gallego sustituye a cualquier otra lengua realmente el país durante la plena era monolingüe pero animado por la fuerza popular que tenía una lengua surgida desde abajo como toda la lengua romance pero que fue asumida por las clases dirigentes no solo por las élites culturales sino también por la clase feudal tanto en su rama eclesiástica como en su rama laica y eso veréis que no va a pasar en el País Vasco por ejemplo si pasó obviamente también en Castilla y en Cataluña por ejemplo para saber cuando se generaliza la documentación feudal señorial administrativa de los señoríos al gallego pues tenemos la prueba en las documentaciones en las colecciones documentales de los monasterios gallegos y rogón muy activo en ese sentido no no así la corona de Castilla pero sí la corona de Portugal de hecho en la corona de Castilla solamente en la época de Alfonso X se produce esa hegemonía del gallego literario desde el punto de vista sobre todo de la lírica pero sin embargo en Portugal además de lírica lo que hay es un uso total del gallego como lengua de la administración portuguesa de la administración de la monarquía portuguesa en fin eso es una consecuencia del feudalismo pleno porque para si tiene que haber un pacto feudal hay que hablar la misma lengua de tus propios pasajes si quieres tener el consenso suficiente para la generalización de un modo de inclusión que como sabemos dependía mucho de la mentalidad y del consenso lo tanto la ley durante los siglos XII y XIII en el siglo XII la documentación de los monasterios es mixta gallego latín y ya en el siglo XIII completamente en gallego mi colega de la facultad de filología Souto Cabo estudió esto muy bien y pues en la lírica pues ahí es donde fue un papel la nobleza en la época de los trebalores y donde ya lo dije el rey de Castilla en la época de Alfonso X X adopta el gallego como lengua literaria sobre todo las cantigas de Santa María bueno la separación de Portugal en el año 1143 construido por la nobleza de la más independentista que integracionista de la Galicia Bracarense no interrumpe vuelvo a insistir ese tránsito del gallego oral al gallego escrito a partir de este momento había que decir del gallego portugués oral al gallego portugués escrito que no tiene grandes diferencias ni fonéticas ni ortográficas en esos primeros siglos 11 12 13 a los dos lados del río del río miño otra cosa es cuando la monarquía portuguesa pues siguiendo el ejemplo de la castellana y la aragonesa pues hace su parte de trabajo para completar la reconquista hasta el algarve hasta el sur entonces ahí ya entran otras influencias y ya tenemos otro tipo del feudalismo en fin más cruzado más colonizador distinto del feudalismo del noroeste peninsular en los ámbitos de lo que había sido el reino suevo de Galicia que abandona muy pronto relativamente pronto ese feudalismo por otro máximo que se ha vuelto hacia sí mismo Cataluña Cataluña pues eso llega al feudalismo y a la formación de la nacionalidad de una manera distinta al caso al caso gallego se trata de un de unos condados de origen carolingio siempre dependientes de una monarquía superior primero Francia después Aragón vuelto sobre sí mismo por el efecto de encajonamiento ya que la expansión hacia el sur por el lado por la península ibérica oriental pues es tarea del del condado de Aragón también ahí se forma una fuerte nacionalidad medieval completa donde cambia todo el sistema social al mismo tiempo que el sistema lingüístico cultural muy parecido en su intensidad y en su plenitud al caso gallego sobre todo en Cataluña la vieja lo que hoy es la provincia de Barcelona y Gerona a diferencia de Galicia y general de la corona de Castilla aunque formando parte de una corona superior la nacionalidad catalana tiene instituciones propias que a partir del siglo XII giran alrededor del conde de Barcelona que acaba siendo hegemónico primero en la Cataluña vieja y después en la Cataluña nueva la provincia de Tarragona y Lleida y entonces esa es la primera institución propia es decir realmente el conde de Barcelona eso acaba siendo un principado porque es como una especie de rey de segundo nivel pero que lidera en lo político la nacionalidad catalana claramente desde el siglo XII hasta el siglo XV en este principado feudal naturalmente además de un cuasi rey propio es decir el príncipe de Barcelona aunque oficialmente hasta que en el siglo XIV se instaura el principado oficialmente se conoce como el conde de Barcelona pero realmente es el conde de Cataluña en este en este principado feudal pues tenemos fueros de los USAC que es una compilación de fueros y de derecho constitucionario catalán tenemos cortes propias tenemos la diputación de las cortes que se transforman en generalidad etcétera de manera que estas instituciones específicas de Cataluña pues claro su propia existencia aunque no adopten ningún papel activo en la promoción del idioma favorece en el tránsito del tránsito del catalán hablado al catalán escrito que muy rápidamente durante esa plena edad media cubre todo el ámbito de administración y de la cultura safant como dicen los franceses esas instituciones propias digamos como representación política de la nacionalidad catalana facilitan también que Cataluña sea el motor económico de la de la corona de Aragón por lo tanto mantenga un poder dentro de la corona de Aragón que no que no logrará el reino de Galicia a partir de de la unificación del reino de León y Castilla bajo la hegemonía castellana bueno otra característica importante que tiene la formación nacional de Cataluña paralela a la formación del feudalismo catalán es un patriciao fuerte es decir la burguesía pues llega a unos niveles muy parecidos de estatus y de poder que la propia no-urgueza lo que se llama el patriciao siempre con el apoyo del rey de 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 Aragón como Barcelona como como gran ciudad peninsular etcétera sin sin rival por lo menos durante durante bastante tiempo y como foco de de industrial comercial y y y y vía de una de una expansión que muy distinta de de lo que conocemos por parte de la corona de Castilla y Aragón como expansión peninsular a través de de la reconquista etcétera porque se trata de una expansión también de control de territorios pero sobre todo comercial en el mediterráneo bueno continuamos dentro de cinco minutos ¿de acuerdo? a veces me pregunto algún digo eh carayoternis había que decir porque sí